La secretaria general del Sindicato Democrático al servicio del Ayuntamiento, Seferina Esteban Julián, informó que aún están a la espera de que se concrete el proyecto de una instalación propia para este sindicato, ya que aseguró que las rentas del inmueble están tocando las cuotas sindicales de los 61 trabajadores agremiados que tiene esta organización. Dijo que se requiere de una inversión de 5 millones de pesos para construir las instalaciones donde albergaría las oficinas del sindicato, pero con un nuevo domicilio, ya que explicó que ahora estarían otorgando el servicio en Ampliación El Trigal, por lo que señaló que ya cuentan con el predio, solo están a la espera de que se concrete el proyecto. Tenemos, contamos con un terreno ya propio a nombre del sindicato, sí, únicamente pues falta el recurso para la edificación. Está ubicado en la colonia Ampliación El Trigal, ahí está ubicado nuestro predio. Sí, ya tenemos un proyecto, un proyecto pues sí, un poco grande, pero lo más importante que nosotros deseamos es aunque sea pues un salón de usos múltiplos con una oficina, ¿no? Lo más básico para poder tener nuestras reuniones, por ahí el proyecto pues sí marca mínimo 5 millones, ¿no? Entonces queremos hacer lo más, es lo más sencillo en el aspecto de, vuelvo a repetir, ¿no? Con que concretar un salón de usos múltiples, creo que por el momento, por la cantidad de compañeros que somos, creo que es lo más cordial por ese momento, ¿no? Manifestó que la erogación de las cuotas sindicales sí afecta a los trabajadores agremiados, pues mencionó que en promedio anual se destina a este rubro cerca de 70 mil pesos en arrendamientos, a lo que reiteró que bien podrían servir para cubrir otras necesidades dentro del gremio. Son 5.600 al mes de renta, entonces sí es algo del cual pues va erogando, ¿no? Dentro de nuestras cuotas sindicales, hemos por ahí también hecho la salura del presidente, hemos entablado pues peticiones al gobierno estatal, ahorita por la, pues ya con el presidente de la república, ojalá pudiéramos, estamos viendo la forma de un acercamiento para que también puedan ayudar para, pues para hacer nuestras edificaciones, ¿no? De esta manera expresó que además de haber tenido acercamiento con el gobierno municipal para el proyecto, comentó que también están buscando el acercamiento con el gobierno estatal y federal para que también puedan contribuir aseverando que es necesario para la atención de los trabajadores que laboran en el ayuntamiento de Tuxtepec. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.